En Despierta Valle seguimos celebrando al rey de la casa y esta mañana tenemos recomendaciones de cómo hacer que nuestro papá se vea guapo para ayudarle en ese closet y nos acompaña el estilista de moda, Mercy Fresh. Muy buenos días a todos, gracias por tenerme aquí. Gracias por acompañarnos y gracias por traernos hasta aquí, hasta el estudio de Despierta Valle, unos modelos que nos van a servir para representar la moda de los papás. Claro que sí, pues vamos a empezar con el primero, ¿no? Vamos a darle este look. Tenemos a Luis. Luis aquí está dándonos un tip del papá joven, ¿no? El papá joven que va a utilizar mezclilla porque se vale usar mezclilla en verano con chaleco. Mucha gente me pregunta, ¿no? De que, ¿se puede mezclar? No, claro que sí se vale. Especialmente si vas a una ocasión un poquito más sencilla, de que a lo mejor a un bar o algo así. Creo que se mira muy padre y como pueden ver trae la pañalera ya listo para ayudarle a la mamá y luego se va a festejar. Claro que sí, también puede ser que puedan ir vestidos así a acompañarla, una piñata, a un bautizo. El papá joven, guapo, súper atractivo. Y tenemos a otro modelo. Claro que sí, tenemos a Dacora. Otro papá. Sí, Dacora tiene algo muy básico que es el traje. Creo que la mayoría de los papás en casita tienen un traje, pero lo que le agregué aquí para que sea un poquito más verano, más padre, no salir afuera de la zona de confort de los papás, es un poquito de flores en la camisa. Creo que mucha gente a veces usa la blanca, la corbata y se olvida de que estamos en el verano, a lo mejor en la primavera que ya pasó. Hay que soltarnos un poquito, no en la moda y agregar un poquito de estampado. Incluso se mira muy padre. Ahora vemos que pueden ser piezas distintas. El saco puede ser acompañado, un blazer con un slack, un pantalón de otro tipo. Puedo usar mezclillo oscura que también se vale bastante en verano. Así que si quieren salir un poquito más de que quiero mirarme diferente, creo que es bueno siempre combinar cosas diferentes para que te mires como un papá muy moderno. Muy moderno, pero también tenemos a nuestros queridos abuelitos, los papás clásicos que no queremos olvidar. Tenemos a Don Chapita aquí que nos acompaña, Don Chapa, que está utilizando lo más básico de los looks, los tirantes. Muy guapos. Los tirantes súper, súper, lo que me encanta es que los tirantes se inventaron en 1820, pero siguen moda tras moda tras moda. Entonces se mira como un papá muy clásico, pero al mismo tiempo moderno porque se vuelve a rehusar. Y muy guapo. Claro, guapísimo, el papá de casa, ¿no? Entonces, si van a utilizar tirantes, a confianza, úselo, se van a mirar muy bien papás en casa. Muchas gracias a Mr. Chapa que les acompañó esta mañana, un papá, súper papá, pero también queremos que nos ayudes con recomendaciones. ¿Qué podemos regalarle al papá? Nos tronamos los dedos a ver recomendaciones. Muchísima gente siempre lo piensa bastante, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Yo personalmente le he preguntado a bastantes, me dijeron que la cartera para bordar todo el dinero, reloj, chocolates, porque a todos les encantan. Pero al final de cuentas, yo personalmente creo que si estás trabajando, tómate tiempo para que vayas con tu papá, ¿no? Disfrútalo, papásalo, porque yo creo que un papá es lo que más necesita, ¿no? De que estés con ellos. Claro, que les demuestres que estás ahí. También, ¿por qué no darles una cartita? Escribirles desde el fondo de nuestro corazón qué es lo que sentimos por ellos, nuestra admiración, nuestro respeto. Si vamos a ir a comprar una tarjeta ya establecida, no nada más la firmemos, tenemos el tiempo de escribirles unas palabras, que sea una conexión directa. Claro que sí. Aparte de esa presencia que tú dices. Claro que sí. Nos encanta tenerte aquí, esperamos que vengas próximamente con nuevas ideas, vamos a una pausa y enseguida vamos a regresar, no se despeje, seguimos celebrando a papá.